La Navidad es una época para disfrutar de tus seres queridos y qué mejor regalo que tu tiempo. El asistente de Google te puede ayudar a hacer las cosas de una forma más sencilla y rápida, con lo que podrás pasar más tiempo con ellos. Si tengo que comprar algo y no lo anoto, es muy probable que se me olvide. Por eso, en cuanto me acuerdo, digo, ok Google, añade uvas a la lista de la compra. Vale, he añadido uvas a la lista de la compra. Y me lo quito de la cabeza. Y este año puedes intentar no romper la báscula. El asistente de Google te ayuda. Ok Google, ¿cuántas calorías tiene el arroz con leche? 111 calorías por 100 gramos. Pues igual hago sorbete. No mujer, que engordar también es una tradición navideña. Hacemos arroz y sorbete. He de confesaros que el ambientillo navideño me encanta. De hecho, le he pedido al asistente de Google que me recuerde mañana poner el árbol. ¿Tú crees que es demasiado temprano? No. Y cuando vienen los invitados y te pillan terminando de montar los tentempiés, el asistente de Google puede ayudarte a tener la casa lista sin dejar de cocinar. Puedes pedirle al asistente que ponga los villancicos, que encienda el árbol de Navidad, que ponga fotos del año pasado en la televisión o puedes hacer como yo y programar una rutina. Ahora, con solo un comando como OK Google, enciende la Navidad, el asistente hace todo eso. Bueno, y no sé tú, pero en mis reuniones familiares se crean unos debates por unas tonterías que a veces es mejor decir OK Google, ¿a qué distancia está la luna? 384.400 kilómetros. Es mejor eso que sacar el móvil en mitad de la reunión o darle la razón al primo más pesado. Y si los más pequeños se aburren de la tertulia, puedes pedirle al asistente de Google que ponga vídeos de manualidades, canciones infantiles o juegos, por ejemplo. OK Google, quiero hablar con preguntados. De acuerdo, voy a buscar preguntados. Una de las cosas que más me estresa de la Navidad son las compras. ¿Qué le regalo a mi madre? Para eso, el asistente en el móvil es tu mejor aliado. Mira, di OK Google o presiona el botón central durante un segundo. Si tu móvil es Android, ya lo tienes instalado. OK Google, busca vídeos de ideas de regalos para Navidad. Vale, pues te pongo ideas de regalos para Navidad en YouTube. Y lo típico de que vas al centro y no recuerdas dónde has dejado el coche, ya no me pasa. Ahora digo, OK Google, recuerda dónde ha aparcado el coche. Vale, me acordaré de dónde has aparcado guardando un mapa de tu ubicación actual. Y cuando voy cargada con los regalos, solo tengo que preguntarle al asistente de Google. Es una gozada. Cuanto más uses el asistente, más provecho le sacarás. ¡Feliz Navidad!